Muy buenas a todos gente que tal como estamos, el día de hoy vamos a hablar acerca de 5 consejos que te van a servir para la temporada 2016 Ya estamos a unos cuantos días para que empiece la temporada y hay que empezar con el pie derecho Así que aquí están los 5 consejos más útiles que te puedo dar Consejo número 1 Tener al menos completadas 2 páginas de runas y hechas bien Una página tiene que ser para AD y otra para P y tienen que ser de manera estándar ¿Qué significa estándar? Que te pueden servir con varios campeones Ejemplo, no te vas a armar una página de full attack speed para un set porque no le vas a sacar tanto provecho como las páginas de runas estándar Tienes que usar bien tu cabeza y pensar que es una página de estándar En la descripción del video te dejaré las páginas de runas estándar Dos, antes de jugar ranked tienes que haber ya jugado una normal, un 3 vs 3, un ARAM o lo que tú quieras pero que no sea ranked Porque eso te ayudará a estirar los dedos y estar despierto para la ranked que jugarás Número 3 Jugar tu mejor campeón y línea Porque estás más familiarizado y estás más seguro de ti mismo a la hora de jugar esa línea Así que la mayoría de veces que vas a jugar ranked siempre juegas tu mejor campeón y tu mejor línea Cuatro, saber manejar al menos dos campeones Como el consejo anterior les había dicho que jueguen tu mejor línea pero no siempre vamos a poder jugar en nuestra línea Por lo tanto tenemos que dominar al menos dos campeones por línea No tienen que ser campeones complicados, no vayan a ser esa mamá de que van a querer usar a Zed y a Azo en medio Siendo main ADZ, por favor Usen campeones que sepan manejar y que no les compliquen tanto la vida Yo pongo un día a usar a Annie y a Katarina Porque son campeones sencillos, que pueden hacer un snowball y que son capaces de ganar una partida Así que elegí a esos campeones para medio, ustedes eligen para su borde, para DC, lo que ustedes quieran Pero por favor no se compliquen la vida y escogan un campeón que sea sencillo y que sepan que pueda carrear de manera más fácil Y el consejo número 5 y no el menos importante Cuando tú pierdas dos partidas seguidas, deja pasar un poco de tiempo y ponte a jugar otro tipo de juego para distraerte No me vengas con tu jala de irte a jugar Heroes of the Storm porque la idea es descansar del MOBA La idea es relajarte y despejar tu mente con otro tipo de juegos Por ejemplo, yo juego el Counter Strike Global Offensive Lo juego con amigos, nos echamos la risa, nos ponemos a hacer un montón de cosas Y la idea es divertirte y despejar la mente Porque cuando vas a regresar a jugar otra vez, es que ya estás seguro de lo que has hecho Y cómo vas a reaccionar, ya que jugar con una mentalidad de que habéis perdido Y esperas que no te toque otra vez y te sientes mala, te hará empezar mal, la verdad Así que esos son los mejores juegos que les puedo dar para esta temporada 2016 Espero que les haya gustado, yo soy GPX, no olvides dejar tu like, tu comentario y tu suscripción Si eres nuevo en el canal, así que nos vemos gente, chao